La Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, presidió el pasado 19 de diciembre el acto de jura de bandera de los 175 integrantes de la 166 Promoción de Guardias Civiles del Colegio Duque de Urmada de Valdemoro, Madrid. Antes de iniciar la jura, las autoridades inauguraron una estatua en homenaje a El Polilla, en servicio de plantón. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! La 166 Promoción está formada por 175 alumnos, 130 hombres y 45 mujeres, con edades comprendidas entre los 19 y 23 años. 166 Promoción, llamada Marcos, en homenaje al cabo honorífico Juan Antonio Marcos González, alumno que fue de este colegio y que fue asesinado por la banda terrorista de ETA por tan solo 20 años. Este acto es el momento más transcendental y solemne de la vida profesional de Guardias Civiles. Lo decía el director, os incorporáis a la escala de cabos y guardias una vez finalice este periodo académico y la fase de práctica, pero es una condición necesaria para culminar el proceso que hayáis prestado este juramento o promesa de cumplir fielmente vuestras obligaciones profesionales con lealtad al Rey. ¡Viva España! 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 Gracias por ver el video.